En el marco del Plan de la Gente, una de las políticas fuertes que hemos venido trabajando durante todo este tiempo justamente es el tema del orden. Muestra de ello son varias actividades que se han tratado de desconcentrar, de trasladar en el marco, de brindar en primer lugar una comodidad, una libre transitabilidad al peatón y al tema de las movilidades, tal es el caso como las distintas ferias de Santanita, Navidad, el tema de la terminal, la misma oficina del alcalde que se ha trasladado, y muchas otras acciones. Entonces todo este tipo de acciones que vemos para nosotros es un querer frenar el diálogo porque además estamos en ese marco. Nosotros como gobierno municipal nunca hemos reaccionado con agresión, todo lo contrario, en el marco del diálogo para tratar de resolver estos temas. Y la gente se refiere a que se le está privando a su derecho de poder vender sus productos, de poder tener más ingresos para su familia. También dice que tiene que revertirse esta disposición del municipio. ¿Hasta dónde hay este perjuicio para ellos? Claro que sí. Para nosotros es netamente la marcha de ayer también hubo y todas las acciones en este marco. Para nosotros está claro que hay una injerencia política muy fuerte de lo que significa la agrupación UNIR. ¿Por qué lo digo? Porque carniceros como el señor Omar Figueroa que ayer salía en las entrevistas, yo quisiera preguntarle en qué le afecta la norma. Es decir, estamos hablando de que la norma se refiere a la vía pública, que esta vía pública debe quedar expedita de camiones con carga agrícola. Como ven esas imágenes que pasaban hace un momento, ellos mismos marcharon, los botaron, les agredieron, les quemaron sus cosas para retirarlos. Y más bien quedaría expedita para que la gente pueda ingresar a comprar en estos mercados privados. Entonces, de ninguna manera nosotros estamos afectando al derecho al trabajo, estamos impidiendo que ingresen camiones. Entonces, no es el objetivo. Hace muchísimo tiempo se ha dotado un espacio, son más de dos hectáreas que se tienen en esta zona, donde justamente es... ¿En el abasto del sur? No, en el campesino, donde tenía un fin ese espacio. Es decir, este espacio era dotado para la producción agrícola. Todo mundo sabe que hoy en día el espacio para el productor se ha reducido sustancialmente. Es decir, ya no hay espacio para el productor y esta se ha vuelto una zona muy comercial, efectivamente. Y se ha hecho difícil también hacer compras en este lugar. Y se ha hecho difícil. Y ellos mismos, con esto quiero decirle, que han quitado el espacio a los camiones. Ustedes van a ver en estas zonas, no entra más de 20 camiones, exagerando 30 camiones. Y quieren seguir utilizando las calles como un estacionamiento, como una salida al problema que ellos mismos han ocasionado desde hace muchísimo tiempo que han venido haciendo esto. Entonces, también sentimos cierto nerviosismo de estos actores que, en el caso de que podamos hacer ciertas averiguaciones en cuanto al derecho propietario, en cuanto al tema impositivo, en cuanto a las construcciones clandestinas y muchos otros. Entonces, por eso es que también hay un cierto nerviosismo y una gerencia política. Están marchando, están haciendo esto. ¿Están averiguando ustedes esto, secretaria, respecto a lo que estaba mencionando, al derecho propietario, si están al día, si han transferido también? Porque muchos de ellos se decía que uno era dueño de cierto espacio, pero que luego tenía como tres y uno era para alguien conocido y así. ¿Esto se está investigando? Por supuesto, nosotros como municipio hemos convocado reiteradas oportunidades en el marco de una reunión de la mesa técnica donde estuvieron presentes varias entidades de la ciudad. Se solicitó, y esa era una de las conclusiones, que se investigue. Estamos en ese proceso de investigación. No queremos adelantarnos a ello. Sin embargo, para nosotros esto es netamente político obtenerlo ahí al alcalde colgado de la bandera, porque no se habla, por ejemplo, de los 17 millones que se han gastado en esa misma zona, en un paso, en una pasarela, que al final probablemente no ha cumplido su objetivo y se ha invertido gran cantidad de dinero. Entonces, estamos avanzando nosotros con ciertos actores que en el barco del diálogo entendemos también que es un proceso que lleva tiempo, pero que además incomoda a ciertos sectores por temas económicos, políticos y demás. ¿En este momento están los camiones ahí o están yendo al mercado? En este momento están ahí, porque no nos están dejando ingresar como funcionarios públicos. Hemos sido agredidos en reiteradas oportunidades al realizar los operativos. Sin embargo, tenemos conocimiento que la policía municipal, la policía boliviana, está haciendo los controles y en el marco de la norma se está cumpliendo con la sanción a los que estuviesen en esta zona. En el transcurso del día ellos están haciendo este control, porque la norma sigue vigente. Es decir, la norma no puede quedar en suspenso por un tiempo, no puede de por sí derogarse. O sea, nosotros como gobierno municipal, y se los ha expresado también, tenemos toda la apertura en cuanto a las propuestas que puedan venir de los sectores. Es por eso que con los avances que se han tenido, estos actores se están socializando con las bases, por otra parte, digamos, y se estarían viendo posibles soluciones. Una de ellas justamente es la flexibilización de los horarios, que eso siempre lo hemos expresado, no tenemos ningún inconveniente. Incluso ya desde la gestión pasada se ha hecho un preacuerdo, que ellos mismos después han mandado un revocatorio, donde se establecía una aviación. Pero pueden dejar y hasta que horas se pueden quedar, ¿no? No, cuyas horas pueden entrar. Lo que pasa es que nosotros no tenemos ningún inconveniente que los camiones entren dentro de los... Entren en su producto y luego... Que entren y que hagan sus actividades comerciales dentro. El problema es que se quieren quedar afuera, y desde afuera vender, hacer sus compras, ventas, entre viajeros, entre locales. Ese es el problema. Nosotros no tenemos ningún inconveniente que entren todos los camiones. Si pueden entrar 200, 400, 600 camiones que entren, pero que hagan su actividad comercial dentro del mercado, no en las cales. A eso queremos llegar en el marco de este ordenamiento. Nosotros vamos a seguir convocando al diálogo. Ya hemos trabajado con algunos sectores, están socializando con sus bases esta propuesta, y esperemos que nos traigan buenos resultados, ¿no? Nosotros también estamos muy abiertos a todo lo que significa la flexibilización de la norma en el marco de y con el principio del ordenamiento. Es decir, que las calles queden expeditas. Todo lo que el diagnóstico que se ve en pantalla, las apreciaciones de la población, es consecuencia de dejar haber pasado durante todo este tiempo una serie de acciones, y este centro se ha saturado totalmente, insalubre, inseguro, inviable, no se puede transitar, mucha inseguridad, etc. Y es totalmente cierto lo que dicen los compañeros, una ciudad con futuro es una ciudad ordenada y no podemos cerrarnos los ojos hacia ello. Nosotros estamos firmes en esta política del orden. Como bien decían también las personas que nos escuchaban, es hora de hacer un cambio. O sea, no estamos... Han crecido muchísimo la ciudad de Tarija. No podemos ir teniendo un solo centro de abasto donde justamente ya por las características, por supuesto que se va a saturar. Es decir, la gente quiere ir a comprar un mueble y ahí quiere ir a comprar una ropa, productos, etc. Totalmente saturado. Y bueno, también tenemos que darle el derecho a lo que significan los vecinos de la parte sur de que tengan también la comodidad de llegar cerca de su domicilio a comprar los productos de primera necesidad. Es decir, es una oportunidad para el sector campesino que en primer lugar no tiene los espacios en estos predios. Habría que preguntarle a estos señores como un marfidor a ver cuántos productores del campo están vendiendo ahí. Seguramente que muy pocos o quizá ninguno.